No, amigo, sino que he reflexionado y dije, brother, que chucha guap, voy a descansar hoy día, brother. Así que creo que voy a descansar el viernes. Pero no estoy seguro si el viernes voy a descansar igual. Voy a tratar de no descansar. Lo que pasa es que se me ocurrió planear algo más chévere para mi día libre que solamente no hacer ni pija. Entonces, como hoy día me iba a rascar el culo nada más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi estimado andino. ¿Qué fue? Se me había olvidado que no ibas a aprender hoy, pero es un gusto verte. Voy. Bueno, la cuestión. La cuestión es que voy a planear algo para que mi día libre sea bacán y no para que sea un día de mierda en donde estoy rascándome el culo. Entonces, mejor prendo directo, ¿verdad? Entonces, dije, bueno. A estar haciendo eso sin estar en directo, mejor lo hago en directo, bro. Andy, hace unos días comencé una nueva vida haciendo ejercicio y dejando las pejetas hago una pajeta a la semana. Muy bien, hermano. Te felicito, bro. Ese es el camino al éxito, hermano. Tú tranquilo y yo venosazo. Te felicito, amigo mío. Te felicito.